Y las estrellas Charlie Espectáculos y las Estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5 mil entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online Los chismes del momento Como tú los quieres Sin censura Quédate con nosotros Charlie Espectáculos y las Estrellas ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charlie Espectáculos y las Estrellas En el Santuario Artístico de Bogotá Calientes Tema de Cuéntame tu Historia Y hoy vamos a platicar de un famoso, un personaje Y pues un gran ser humano aquí en lo que es el Barrio de las Vueltas Daniel Esquivel, ¿cómo estás? Bien Gusto saludarte ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu historia? Nosotros nos dedicamos a vender botanas Sí Ok, duros, preparados, guionicos Escuincles, mazapanes, palomitas de queso, un goceano, nuele, frituras, todo eso ¿Cuántos años tienen en lo que es las botanas? Ahorita la verdad tenemos poquito Sí Tenemos como dos años aquí ¿Pero ya te habías dedicado a eso o no? ¿Es la primera vez que...? Es la primera vez ¿Sí? ¿Y antes a qué te dedicabas aquí en el Barrio? ¿Eres de aquí de las Vueltas o no? Yo soy de las Vueltas ¿Sí? ¿De aquí de qué? ¿Más o menos de dónde? ¿Acá abajo, el sector de arriba? ¿Sí? ¿De qué barrio? ¿De qué se juntan ahí? Porque te digo que cada calle, cada avenida hay un barrio que aquí, el barrio Labelizayo Y allá por allá no te contabas con los chavos de ahí o qué? Pues dígese que sí, de Chucuco sí ¿Sí? ¿Con quién? Pues no sé si los conozca, pero pues a lo mejor yo pienso que es difícil de conocernos Pero eso fue hace muchos años Sí, pero no sabes el nombre, ¿con quién se llama? Sí, como Josué, Josué, Armón de Flores ¿Pero no tenían un nombre específico? ¿Como de banda o como de un grupo, no? No, no Nomás se juntaban así de esa manera Oye, platícanos más de tu negocio, ¿cómo te ha ido? ¿Y cuáles son las especialidades que podemos encontrar? Pues la verdad, no nos ha ido ni mal ni bien Ajá Pero sí, no nos quedamos Este, pues la verdad, la verdad, pues que prueben nuestros productos que tenemos nosotros ¿Verdad? Ya muchos nos conocen a nosotros ¿Sí? ¿Hay mucha competencia aquí en las huertas? Fíjese que sí ¿Bastante? Sí Sí, sí, pero somos competentes nosotros Sí, sí, buena calidad Sí Oye, también es importante lo que es la innovación y tener especialidades para que la gente lo atraiga ¿Tienes alguna especialidad? Pues sí, digo, duros preparados, biónicos, papas preparadas Pero ¿Cómo lo preparas? De manera diferente, tienes tu estilo, tu propio innovación Sí, o sea, es nuestro propio, propio sazón De hecho, pues, este, son duros preparados que le ponen verdura, le ponen todo, todo el cuerito Todo eso Platícanos de los precios, porque a veces también, pues, estamos en un barrio que estamos de pocos recursos económicos Entonces, platícanos si son precios accesibles Pues sí, pues, pensando en el duro rojo le vale como a 35 pesos y a la grande le vale 40 pesos ¿Sí? Que es el de arriba, sí Y de, más o menos, ¿dónde estás ubicado? Estamos ubicados, le digo, al sector de abajo Ajá Ahí por, más o menos, ahí por, no sé si ubicó la ferretería amarilla ¿Sí? Sí Ah, ok Pues por ahí también nosotros ¿A qué horas abres? ¿A qué horas están ustedes? A las 11 y cerramos a las 8 ¿A las 8? Sí Oye, ¿qué tal se porta el barrio? Ya ves también que hay gente abusiva aquí ¿Cómo te han tratado aquí? De respeto, porque te lo digo, a veces Hay gente que va y no te paga y así es en esto, en el barrio, en algunos barrios Yo nunca he tenido con nadie más que me llevan, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Por eso no se fía ¿No se fía? Ajá Para nadie, ¿no? Nadie Ahí la, a la amistad la haces a un lado Para no tener problemas ¿Sí? ¿Más a ti tiene razón? Oye, oye, también te lo digo, en establecimientos, negocios, también se hace labor social A veces hay alguien que sí lo necesita y no se lo cobras o sí se lo cobras ¿Eso y esa parte? Sí O sea, si se ocupa algo, ese día Como un niño que llegue y no tenga los recursos, ¿qué haces? Pues ya viendo la probabilidad de la gente, ¿no? Sí, sí, porque de veras nosotros fuimos la primera generación del barrio Las Huertas Y era muy precario y andábamos descansos y todo eso Por eso hay que apoyar también al barrio a veces Sí, obviamente ¿No? Claro que sí Oye, ¿qué viene a futuro? Bueno, yo sé que tienes poco, pero estás mentalizado de tener otros negocios o simplemente en ese No, pues crecer más ¿Crecer? Crecer ¿Sí? Claro ¿Sí? Oye, ¿la mayoría de tus clientes que son de aquí o vienen de otros lugares? Pues vienen de aquí y de otros lugares Ajá Y no tienes ya, bueno, también los tipos de botanas, te lo comento que ya ahorita está la modalidad que a veces te hablan para un cumpleaños, unos 15 años o alguna celebración para llevar la botana, ¿no? Hasta ahorita de eso no ¿No lo manejas de esa manera? No, de esa forma no No Solamente cuando tienen una botana se la lleva a su local ¿Sí? Sí ¿Sí? Pero sí te gustaría también ese tipo de modalidad? Crece uno, ¿no? Claro que sí Sí Si está en un, o así un plan que diga, porque no, pues, ¿qué tiene? O sea, no estaría nada malo También manejan acerca de las botanas, también combinan con la fruta, a veces con biónicos o con... ¿Usted no lo, no lo combinas tú? Sí Sí, pláticanos de eso No, pues, usted me está hablando de los biónicos, pues, a los biónicos se le ponen, o sea, papaya, plátano, manzana, se le pone, este, fresa, se le pone, se le pone, este, fresa, se le pone... Lunetas, la crema, el choco prispis, este, azúcar, esta azúcarita, o sea... Se dice que el sazón es la crema, ¿no? Sí, sí ¿Cómo la preparan, no? La crema, claro que sí ¿Tienes tu propia receta? Sí Esa ya ¿Sí? Es de nosotros ¿Sí? ¿Y da resultados? Sí Claro que sí Porque te digo que hay un negocio allá por la Purísima y los venden bastantes biónicos, pero el sazón es la crema? Sí, obviamente, eso es el que le da el chavo a los biónicos No, pues, de verdad, es un honor Tiene redes sociales donde te puedan encontrar para... Sí, cómo no Ahí adelante Pues, estamos en WhatsApp, les voy a dar mi número de WhatsApp, es 449-349-5494 Y en Facebook, estamos como Daniel Esquivel Daniel Esquivel, pero ¿tiene un nombre las botanas o no? No, pues, ahí le ponemos botanas el güero Botanas el güero Muchísimas gracias, Daniel, es un honor, de verdad Gracias Y esperemos que algún día estemos por allá Ok Gracias Hacen una entrevista más de Echarle Especial Gracias 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 Gracias